40 Dancing Terms in American English Por delante Ahead Por detrás Behind Ballet Ballet Baile de salón Ballroom dance Coreografía Choreography Danza clásica Classical dance Danza contemporánea Contemporary dance Academia de baile Dance Academy Profesor de baile Dance Instructor Ritmo del baile Dance Rhythm Congreso de baile Dancing Congress Concurso de baile Dancing Contest Grupo de baile Dancing Group Clases de baile Dancing Lessons Pareja de baile Dancing Partner Paso de baile Dancing Step Taller de baile Dancing Workshop Más rápido Más rápido Desde el principio From the top Hacia atrás Go backwards Hacia adelante Go forward Baile latino Latin dance Latin dance Bajar To lower Movimiento Motion Mueve las caderas Move your hips Otra vez One more time Pauta Pace Baile popular Baile popular Popular dancing Levantarse To raise Ritmo Ritmo Rhythm Marcar el ritmo To set the beat Girar To turn Más despacio Slower Girar sobre uno mismo To spin Estirar To stretch Estilo Style Técnica Técnica Técnic Compás Tempo A la izquierda To the left A la derecha To the right